Juan Soto, de 30 años de edad, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja luego que resultó lesionado en una volcadura registrada sobre la calle Vicente Guerrero entre Miriano Zapata y Avenida Corregidora de la Colonia Insurgentes. El joven manejaba en exceso de velocidad a bordo del vehículo Nizantida con placas de circulación del estado de Campeche. Perdió el control del carro, primero colisionó contra el costado derecho de una camioneta Chrysler Town Country, estacionada. Luego volcó su vehículo. El chofer resultó lesionado. Su acompañante, Ángel Hernández Flores, de 25 años, resultó ileso. Ambos se identificaron como trabajadores de la panadería La Glorieta. Rescatistas de Cruz Roja auxiliaron al lesionado que trasladaron al Hospital General. Los vehículos implicados en el accidente fueron remitidos al corralón y el hecho turnado al Ministerio Público. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.